A Terin y Bargüen, y es hora de las historias de vida en Dispuesto a Contar. La youtuber colombiana Laura Sánchez, experta en maquillaje artístico, es una estrella digital. Sus videos tutoriales son seguidos por más de 3 millones de personas en Los Ángeles, donde vive. Tiene un espacio cada semana en el programa Despierta América de Univisión, pero además es una mujer que inspira con sus mensajes a poner fin a fenómenos tan graves como el bullying, una tarea por la que además ya fue reconocida. Hola, me llegué antes de ir a México para poder... Laura está aquí en el set de Noticias RCN. Laura, bienvenida. Buenos días, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por invitarme. Laura, tan joven y ya tan exitosa, ¿cuántos años tiene? 26. Muy joven. Bueno, Laura, usted ha sido reconocida como un agente de cambio contra el bullying o el matoneo. ¿Qué la movió a encarar este fenómeno? Bueno, me movió mi infancia cuando era muy pequeñita, estaba más o menos en kinder en primero. Una niña se hace cuenta de 11 de décimo me hacían bullying y pues es muy difícil uno tan chiquito afrontar esta situación. La supe manejar, no sé cómo, no me preguntes, pero la supe manejar y ahorita mismo... ¿Y qué tipo de bullying te hacían? Como bromas pesadas, me encerraban en el baño, como bromas pesadas que cuando uno es chiquito pues uno se siente muy mal, a uno le da miedo, a uno le da susto. Y ahorita ya pues un poco más grande estando en las redes sociales, el bullying que uno ve en las redes sociales, en sus comentarios, es bastante pues duro y grave porque la gente es muy valiente detrás de una pantalla, la gente dice las cosas y la gente cree que uno o no va a leer o no va a contestar o uno va a ignorar. ¿Cómo fue, digamos, este proceso de transformarte en una persona que era víctima de bullying a una joven, a una mujer empoderada que lleva un mensaje en contra del bullying? El proceso fue de aprendizaje, no te voy a decir que todavía no me duele cuando alguien me da un comentario feo, un comentario hiriente, yo creo que uno tiene sus días y cuando uno está así de buen humor y uno está feliz pues a uno le afecta un poquito menos, pero pues todos somos seres humanos y hay días que a uno no le está yendo bien en el día y justo te llega un comentario así, obviamente te va a doler. Yo siento que está mal ignorar, a uno siempre le dicen como no, pues no contestes, ignora sus comentarios, pero cuando uno ignora la gente lo sigue haciendo. Entonces yo he encontrado una, digamos que solución que es contestar los comentarios tanto los buenos como los malos y en serio que si tú entras a mis redes el odio y las peleas entre también mis seguidores son muy poquititas, por eso mismo porque les he prestado atención y he querido responder tanto los buenos como los malos. ¿Qué le recomiendas tú Laura a todas aquellas personas que están pasando justamente por una experiencia de estas? ¿Son víctimas de bullying? Yo le recomiendo también que piensen que una persona que hace bullying es porque también está pasando por algo difícil en su vida o porque se están desahogando sobre todo detrás de una pantalla, también esa persona de pronto está teniendo un mal día, de pronto no sé, su vida es difícil y la forma que encuentran de desahogarse es con un completo desconocido a través de la pantalla del computador. Entonces lo que yo recomiendo es no tomarlo tan personal, entender pues que esa persona que te está haciendo bullying tal vez no te conoce y pues que tal vez ellos también están pasando por una situación difícil. Es decir, son agresores, son agredidos que se convierten después también en agresores. La mayoría sí, la mayoría son personas que tienen problemas o que de pronto su familia o su papá no le ponen la atención necesaria. Mira que me he fijado mucho que las personas que más hacen bullying son niñas o niños jóvenes que están en las redes y que tal vez pues no cuidan sus palabras. De hecho, los niños y las personas jóvenes son muy honestas, son muy directas y no piensan tres veces, sino pues que se quieren expresar y listo. Entonces, tener eso en cuenta y tener en cuenta que ignorar no es la solución. Bueno, Laura, a principios del 2011 tú publicaste un primer video y desde entonces tus seguidores se han multiplicado. ¿Cuál es la clave del éxito de Laura Makeup? Yo siento que la clave del éxito no solamente mía, sino para cualquier influencer, ahorita sobre todo viendo tantos, es, aunque suene muy repetitivo y muy cliché, es tu personalidad. Hay mucha gente talentosa, hay mucha gente haciendo entretenimiento bueno y lo único que te diferencia de los demás es tu personalidad, también cómo tratas a tus seguidores o a las personas que están interesadas en lo que tú estás enseñando. Para mí es muy importante enseñar algo, mostrar algo útil para los chicos, para las chicas, algo que de pronto les suba su autoestima, que los haga sentir mejor. Yo hago maquillaje y eso a veces se ve como algo muy superficial, pero yo intento dar mucho el mensaje de no importa cuánto maquillaje te pongas, no importa qué tan bonita o tan bonito te puedas arreglar, el maquillaje al fin del día se cae, se lava y tú vuelves a sentirte de pronto mal. Entonces, para mí es muy importante dar ese mensaje. ¿Y por qué y cómo elegiste justamente este mensaje para transmitir? El mensaje a través del maquillaje para hacer sentir mejor a las personas, más seguras, más confiadas frente a la vida. Yo elegí este mensaje precisamente por los mensajes que recibo de mis seguidores. Haciendo maquillaje recibo muchos comentarios de sobre todo niñas jóvenes que no se sienten cómodas con ellas mismas. Me dicen, no, no me quiero maquillar porque me siento mal, me siento fea, me siento corta, me siento muy alta, muy baja. Uno siempre encuentra la manera de criticarse y me di cuenta que, claro, que mis redes sociales, mi canal, todo es muy superficial y solamente físico. Entonces, para mí era muy importante dar ese mensaje y darle a entender a la gente que yo no quiero enseñarles a taparse o a esconderse, sino todo lo contrario, a transformar y a mostrar lo que tienen por dentro. Bueno, además de estos tutoriales de belleza, además de estos mensajes, tú ahora tienes una faceta de empresaria. ¿Cómo te ha ido como emprendedora? Muy bien. Estoy muy contenta porque es una faceta nueva. Es difícil porque también estoy aprendiendo en el proceso, pero estoy muy contenta. Ahorita estoy acá, de hecho, en Colombia, lanzando mi marca de maquillaje. Entonces, es un proceso completamente diferente. Me tocó lidiar con números, con documentos, con fórmulas químicas, muchísimas cosas que no me imaginé que iba a hacer algún día, pero en serio me encanta y pues ya me muero por seguir explorando esta faceta. Pues a Laura, muchísimas gracias, felicitaciones por todo este proceso maravilloso y por ser una representante de cosas tan bellas de Colombia en el exterior.